Hola chicos, hola chicas, hola Xavi, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos a otro podcast de Fotografía sin filtro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablarte de una pregunta que nos hacen mogollón de gente y sobre todo las parejas de novios. ¿Qué cámara me compro para irme de vacaciones? Resume muy rápido, llévate el iPhone, ya está. Pero no, ya está, adiós, hasta luego. Que no, que no. Depende de las circunstancias, pero antes os vamos a recordar que como llega el verano, termina esta temporada de podcast. Este es el último podcast que vamos a hacer en abierto esta temporada. Volveremos, no sabemos todavía muy bien si en septiembre o en octubre, lo estamos todavía meditando. Como mínimo será la segunda quincena de septiembre. Seguiremos publicando un podcast premium, eso sí, cada semana. Entonces, si nos queréis escuchar, muy sencillo, os apuntáis a nuestro club sin filtro, sinfiltro.club, en el que hablamos de prácticamente de todos los problemas que se encuentra el estudio, de todas las soluciones que damos a diferentes clientes. Tarifas de bodas, tarifas de gastronomía, tarifas de industrial, como nos han ido los trabajos, presupuestos que hacemos y no funcionan, presupuestos que hacemos y funcionan. Por ejemplo, este mismo viernes vamos a hablar de una boda, de unas últimas bodas que nos han cogido la tarifa más gorda que tenemos, que hay mucha gente que se piensa que no se puede vender tarifas gordas y sí, porque hay clientes para todo tipo de tarifas. ¿Qué son las que más te cogen? No, pero de vez en cuando hay clientes que necesitan ese tipo de tarifa porque quieren estar muchas horas, porque quieren que estés todo el día con ellos, por el grado de exigencia que sea. Hablamos también de las asesorías que solemos hacer, que este mes hemos hecho bastantes asesorías, tanto online como presenciales, y a todos los que queráis apuntaros, pues seréis bienvenidos, que nos vais a echar bastante de menos los próximos tres meses seguramente. ¿Para que no nos echéis de menos? Pues tenemos un sorteo, un sorteo que además es súper sencillo, abierto a todo el mundo, los que escucháis el podcast, los de Instagram, cualquiera, no hace falta ser del podcast premium, que lo único que tenéis que hacer es meteros en Apple Podcast, Apple Podcast, no en otra plataforma, tiene que ser en esta, porque puntúa más, eso es lo que hay, no porque sea un fan de Apple yo, y nos tienes que poner una reseña de cinco estrellas. Si nos dejáis un comentario, mejor que mejor. No, no, el comentario es obligatorio, porque si no, no sabemos quién ha dejado la reseña. Claro, es interesante, sí, sí, vale, vale. Pero ¿no te aparece quién es la persona? Bueno, pues tienes que dejar un comentario con cinco estrellas. ¿Por qué cinco estrellas? Porque cinco estrellas en Apple Podcast es lo bueno, y uno es como mal. Y sorteamos tres meses de membresía al club sin filtro. O sea, que más o menos estamos calculando que no sabemos si esos tres meses van a ser enteros de sin podcast en abierto, pero que tú te lo puedes llevar de regalo tres meses del podcast premium es seguro. Que te vas a la playa y estás relajado y quieres escucharnos. Nos queréis seguir escuchando y sabemos que mucha gente ha cogido ya la costumbre de estar escuchándonos todas las semanas. No os vais a echar en menos, queréis seguir escuchando a los pesados de Mandrágora, pero además la parte más profesional, la parte donde está el intríngulo, el intríngulis del estudio, ¿no? Donde está ahí toda la salsa, donde está lo bueno, lo malo, los éxitos y los fracasos. Porque a mí me parece que todos son éxitos. Es además un negocio en constante evolución, ya sea por la tecnología, por los modelos de negocio, y entonces ahí debatimos también entre tú y yo, ¿no? Pues hacia dónde va el estudio, ¿no? Bueno, además tienes tres meses que puedes estar también en el Telegram, que la gente, el otro día lo hablábamos con una persona que le hicimos la asesoría y decía que le gusta mucho el Telegram que tenemos, se está haciendo un grupo muy majo, unas 40 personas están ya, que aunque no contestemos nosotros a todo, que entre ellos mismos están ayudando con muchas cosas. Que si hablamos de objetivos, de cámaras, hablamos de trabajos, gente que tiene dudas sobre cuánto cobra sube un presupuesto que le han pedido, entonces todo el mundo se está ayudando, me parece muy interesante. Pero vamos a hablar de la eterna pregunta. ¿Qué cámara me compro? Pero además, cámara, esta pregunta encima tiene más coña, porque no es ¿qué cámara me compro? ¿Qué cámara me llevo de vacaciones? Que hay gente que está dispuesta a comprar una cámara parecida de vacaciones. Claro, tienes todo el sentido, ¿eh? Sí. O sea, en nosotros, por ejemplo, ¿no? Pues yo no me llevo las cámaras gordas, profesionales de viaje. Ah, perdona, en el último viaje que hiciste a Kenia, ¿qué te llevaste? Bueno, pero es una excepción. No, no, no. Claro, pero ¿por qué estás pensando tú en vacaciones Santillana a Benidorm? Claro, yo estoy pensando en la playa. Tú estás pensando en la playa, pero es que aquí es donde viene lo bueno de este podcast, que es que vamos a hablar de cuál es tu destino. Porque será dependiendo del destino. Tú te has ido a Kenia y no se te ha ocurrido otra cosa que llevar la cámara gorda. Es curioso porque durante el último año he estado en Tanzania y Kenia, y ahí sí que para el safari llevé la cámara profesional con el 70-200. ¿Y se te quedó corto? Sí, por momento sí. Y luego, hace poco también estuve en una escapada en Burdeos, tres días, y me llevé la Fuji X-T1 y la verdad que muy bien. ¿Con qué objetivo tienes tú? Es como, creo que es un 50 milímetros. No, es un 35 que... Equivalente a 50. Equivalente a 50, sí. Y estuve a gusto también, ¿no? Porque es todo manual, o sea, disfrutando. Y en cambio, hace unas semanas he estado en Menorca y en Menorca no me he llevado la cámara directamente. He ido con el móvil solamente. No la he echado en falta. No. Es que todo depende, claro. Si alguien me decía, vamos a hacer este podcast, ¿y qué cámara te llevarías tú? Y le digo, es que... Claro, es que es muy diferente. Yo, por ejemplo, yo no viajo tanto. Ya veis que como es millonario, pues ha estado de poco tiempo. Fíjate cuántos sitios. Vamos, es que ya sabéis quién lleva la pasta en Mandragora. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi caso, ¿no? Entonces hace mucho que no viajo porque no me apetece, pero, por ejemplo, me voy a Nueva York, ¿te llevarías cámara o no? Para mí es obligatorio. Yo ahora mismo no me llevaría la cámara profesional. Me llevaría la X-T1. Yo no. Yo no porque para mí Nueva York es un viaje fotográfico. Pero estás pensando en ir solo. Bueno, si fuera con alguien también me llevaría la cámara. A ver, tú acabas de aburrido cuando tuvimos la boda en Nueva York. Acabas de aburrido de mí porque estaba sacando fotos todo el rato. Es un sitio que yo veo fotos en cada esquina. Tengo el síndrome ese de que en mi pueblo parece que no ves fotos, pero cuando te vas a un sitio así, pues ves fotos por todos lados. ¿Por qué? Porque la diferencia de cultura es muy diferente de gente que ves por allí. Y a mí me encanta los edificios. Vivimos en un pueblo. Te vas a una ciudad impresionante. No a una ciudad. Te vas a la ciudad. Entonces te encanta todo lo que ves. Es que tú decías también eso. La cámara en función del destino, pero también de la compañía debería ser, ¿no? Sí. Imagínate que te vas a Nueva York con la familia. Pues pueden acabar de ti hasta los narices. Es que depende mucho el plan en el que vayas. Ir en plan fotográfico con un grupo de amigos o con familia es muy jodido. Es muy jodido porque te vuelves en el típico fotógrafo pesado. De espera, espera. Ojo, ya está fulanito esperando para sacar las fotos. Hombre, todo depende de lo rápido que sea. Es verdad que cuando yo he oído a gente decir eso de alguien, es el típico aficionado que se tira cinco horas para sacar una foto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es que se tira cinco horas para sacar una foto. Claro, tú y yo somos mucho más rápidos a la hora de sacar una foto. Vamos ahí pipa, pipa, pipa. Si es verdad que a mí me gusta, soy de los que me gusta darle tiempo a las cosas, de que si estás en un sitio como el Soho de Nueva York, yo he sido de los que no me importa estar hora y media sentada en una esquina viendo pasar la gente y yo con mi cámara feliz. Eso no lo puedes hacer si vas con gente. Ni cuando fui contigo lo hice. Es que no porque aburres a la otra persona, aburres a la familia. Ahora, me he ido de vacaciones a Canaris con amigos. Juerga. ¿Qué me he llevado? ¿La cámara gorda? No, no, porque sabía que iba a estar una media de diez horas en la playa. Aparte de la seguridad de la cámara, claro, porque si la dejas en la playa... Exacto, son muchas cosas. No estás cómodo. Te vas al agua y estás pendiente a ver que no me roben la cámara. La seguridad de la cámara. Mira, la arena. La arena que yo me llevé en ese momento, la Fuji X-T100. Tengo, que la tengo ahí un poquito muerta de lasco a la pobre. Que me encanta esa cámara. Pero me parece perfecta para ese tipo de viaje. No vas a sacar paisajes. No vas a sacar... Vas a sacar a personas, grupo de amigos, que luego esas fotos... Su única función es hacer una recopilación y mandársela a la gente con la que has estado. Como antiguamente, cuando ibas con el carrete, sacabas fotos y las repartías. Luego, cuando hacías más copias y repartías a la gente que salía en las fotos, pues hacías una copia para cada uno. Es un poco la función de ese viaje, de esa cámara. Y yo lo disfruté así. Sabía que me iba a sobrar todo lo demás. Y en algunos momentos, en la playa, incluso me sobraba la cámara porque en la playa prácticamente no saqué fotos. Yo hace años, por ejemplo, estuve por el sur con unos amigos. Y, por ejemplo, estaba Gabri, que le gusta la fotografía también. Y la verdad que estuvimos como a gusto sacando fotos, pero con el móvil. Y tiene una parte positiva porque, claro, combinábamos planes de playa con otras de más turismo. Por ejemplo, algún día fuimos a Tánger. Yo, por ejemplo, en el centro de Tánger, en la Medina, con una cámara profesional no me vería cómodo. Ya. Por seguridad de mía propia y de que me roben la cámara y tal. Claro, es que hay un tipo de fotografía que a ver qué tipo de foto quieres sacar. Igual que es pasar desapercibido, pero para que el modelo, las personas que estás sacando no se den cuenta tampoco. Claro, es que había personas, por ejemplo, señoras que estaban en los portales, sentadas y tal, con el velo. Era muy atractivo. Visualmente, yo quería sacar fotos. Y con el móvil, pues, podía disparar con el botón del volumen. Y consigues fotos que seguramente con la cámara profesional sería más complicado. Tendrías que establecer una comunicación con la persona, pedirle permiso, tal, pascual, que además son fotos para tu recuerdo, que ni siquiera subes a ningún lado. Son cosas muy diferentes. Al final, mira, ahora mismo me estaba enseñando, si había una cámara que yo no sabía que habías estado detrás de esta cámara. Y me dice, joder, es que había visto una cámara, una... Porque me gusta una pasta. Y me empieza a poner aquí en el buscador Ricots. Y digo, hostia, este se va a la carita, a la de mil pavos. Y efectivamente aparece la Ricots por ahí. Pero claro, yo lo veo un poco limitado porque es que esta cámara, yo creo que tiene un angular, tiene un sensor muy bueno, la Ricots GR3, 1050 pavos, estoy viendo. Y a mí, por ejemplo, ya se me hace un poco cuesta arriba pagar ese dinero por una cámara compacta. Sé que tiene un sensor APS-C que está muy bien. Pero es que me cuesta mucho. Y es que prácticamente para sacar fotos con una cámara de estas, acabo sacándola con el móvil. Sobre todo pensando en los móviles de hoy en día, ¿no? Que no tenía que me decir a mí. A mi gran ángel, que estuvo aquí haciendo un workshop con nosotros. Que tienes el iPhone 14.000. Digo, sí, el 14 millones. No sé, es que cuando pienso en fotografía de esta de cercanía, con angular, tal, digo, ¿y qué me va a dar que no me dé el iPhone? A ver, sí. Te va a dar sobre todo en situaciones, por ejemplo, de oscuridad, de que quieres sacar unas fotos con más intención. El iPhone saca un poco lo que le da la gana. Pero bueno, hay aplicaciones que yo nunca las había investigado para que se convierta prácticamente esa app de fotos, las acabe convirtiendo tu cámara del iPhone en una cámara casi manual. Pero no es lo mismo. Porque al final el agarre que tienes de una cámara compacta no tiene nada que ver con un iPhone. Y aparte los controles también. Yo voy con la X-T1 y tienes todo controles manuales y sabes, le puedes dar una intencionalidad a la foto. Cosa que meterte en una aplicación para empezar, desbloquea el móvil, encuentra la aplicación, empieza a toquetear con el dedo, que si te pega, por ejemplo, la luz, ya no ves bien la pantalla. Ahora te va a hacer la pregunta, puta, que hacen muchos. ¿Qué tal las fotos que sacaste en Burdeos? ¿Las has sacado de la cámara? Sí. ¡Guau! Pero ¿sabes qué estoy haciendo ahora últimamente? Me da bastante pereza retocar las fotos. Lo confieso. Entonces lo que estoy haciendo es disparar en RAW más JPG. Entonces te lo dije yo. Entonces ya las tengo terminadas en JPG. Y si quiero retocar alguna, pues oye. Ya las tienes. Es como la antigua copia en papel. Ya la tienes. Si te da a pesar de retocar, tiran esos dos formatos y ya lo tienes. Aunque tiraras en RAW, lo echas a Photomechanic y Photomechanic te extrae el JPG que tiene insertado. O sea, ni siquiera necesitas eso. Pero que a mí me parece muy interesante. Porque dices, joder, si es que son fotos, te recuerdo. Que realmente no te vas a dedicar un día a retocarlas. Hay gente que sí, ¿no? Porque, hombre, los que sois más heavy users, vamos a decir, los que hacéis este tipo de fotografía más potente, que es los que os vais a no sé dónde y sacáis paisajes, que tenemos varios amigos que hacen esto, a mí me dais envidia. Porque os encanta estar ahí con el tripo de la calma, la aurora boreal, el paisaje no sé dónde, el nocturno, el tal. Yo no tengo paciencia para eso. Nunca he tenido. Pero eso ya necesitáis un cacharrismo. Pero eso ya creo que hacen viajes fotográficos. Exclusivamente fotográficos. Que además yo creo que por lo general os soléis juntar con otros colegas que hacen viaje fotográfico. Que ni siquiera vais con la familia ni con amigos. O sea, vais con otros fotógrafos de vuestro estilo. Que es la única forma de sacar ese tipo de fotografía. A mí estas compactas me parecen atractivas por el hecho de que las puedes llevar colgando. Y es muy fácil de... El encendido y el disparo es muy rápido. Cosa que con el móvil me parece un poco más engorroso. Aunque lo tengas una carcasa con correa, no me parece tan cómodo. Pero, ¿y tú qué objetivo te parece el ideal para este tipo de fotografías? Un angular. Claro, estás limitado. Está claro, sí. Un angular es que pasa... Con un angular tienes que acercarte mucho. Depende de qué motivos estés sacando para sacar fotografía buena. Y yo me doy cuenta que cuando voy de viaje si me pongo en modo fotógrafo profesional yo en ese sentido, si me encargan un trabajo no me corto un pelo y sabes que yo puedo estar a 20 centímetros de unos invitados de boda o del trabajo que nos hayan contratado. Cuando no me están pagando por hacer el trabajo me vuelvo súper pudoroso. Pero súper. No me acerco prácticamente a nadie porque digo ¿para qué va a molestar a la gente? Pobrecillo, es que culpa tiene nada de que esté yo aquí en plan pesado con la cámara. Que dices, con un 35 quieres sacar un retrato a alguien como tú decías que pasas por algún sitio ves a alguien en el portal y es que tienes que acercarte de tal forma que tienes que establecer ya contacto con esa persona. Vale, yo voy con el 35 que se convierte en 50 entonces es una cosa intermedia. El 50 es otra cosa. Es una cosa intermedia que para retratos está bien y para paisaje te puede valer de alguna forma. Vale para todo. Estás un poco limitado según qué situaciones y estás muy cerca de la gente pues ahí no funciona tan bien pero bueno. A mí no sé yo no sé con qué objetivo bueno a mí ya sé cuál es el objetivo que más me gusta a mí para sacar fotos de viaje el 200 milímetros. La gente alucina cuando digo esto y dicen ¿qué dices? pero qué locura. Ahora está claro que el viaje este a Canarias con los amigos para estar en la piscina y en la playa no tiene ningún sentido pero si tú me dices el otro caso contrario que he dicho no por ser radicalmente opuesto si me dices estamos en Nueva York elijo un objetivo pero tiene que ser fijo te digo dame el 200. Hay gente que puede equipar. ¿Y cuando vas a Donasti de paseo? 70 a 200 y procurando que sean 200 también como si fuera Nueva York me da lo mismo porque me gusta ese aplastamiento de la perspectiva porque creo quiero centrar la atención en un punto pero que haya un aplastamiento suficiente de perspectiva para que aunque sea un paisaje tu ojo vaya donde yo quiero. ¿Y qué opinas de las cámaras con carrete? Así sin filtro. Sí, las compactas con carrete. Una mamarrachada. Parece una mamarrachada una forma de tirar el dinero impresionante pero increíble. A ver igual porque yo vengo del carrete entonces digo yo sacaba esas esas cámaras me acuerdo cuando salía de jugar con los amigos sabiendo lo que había estaba hablando de la época pre teléfonos móviles. Es que es verdad que el móvil te da todas las posibilidades pero a veces yo creo que las nuevas generaciones que han nacido ya con el smartphone valoran las cámaras compactas con carrete porque ellos si tienes estás limitado al número de fotos no tienes un teleobjetivo ni nada pero disparas y luego lo tienes impreso cosa que ellos han nacido con lo digital ¿Cómo que lo tienes impreso? Bueno, luego lo llevas a la tienda y lo revelas Es que hay mucha gente que lleva esas cámaras y luego no las revela Bueno, lo tienes revelado entonces para esta generación que había nacido con lo digital el papel tiene mucho valor Sí pero lo que pasa es que siempre las he visto muy limitadas es como una Polaroid pues tampoco le da mucho tiempo casi prefiero una Polaroid antes que una cámara de usar y tirar de estas porque es que no controlas nada es lo que tú decías que a diferencia del iPhone te sientes que tienes más control con una cámara compacta a mí me pasa lo mismo con una cámara de usar y tirar me da igual de carrete que yo nunca he visto que tengo el control el control de nada es como echar un flasazo si está de noche y de día pues no sé ni dónde está poniendo el foco es una hiperfocal rara Hombre, creo que es mejor tener una cámara de carrete compacta de estas baratas la más barata que encuentres que comprarte una desechable que nosotros tenemos acabo de decir a Xavi que yo en el coche en la parte de atrás tengo que yo no sabía que se había puesto tanto de moda la... como es antes la hemos visto una Olympus New que lleva años en la parte de atrás del coche tirada y yo siempre he tenido esa cámara y cambié de coche con mi padre hace unos años y apareció otra vez por ahí y dije mira, ¿dónde está? y estoy viendo que la gente está pagando 120 150 200 euros por esa cámara y digo de carrete estamos hablando de carrete y me parece curioso igual esa tiene carrete todavía puesto y esa la sacaba de juerga también me acuerdo es curioso porque yo antes cuando era pues eso 20 añero y tal salía de juerga y yo era de los que sacaba fotos de juerga tengo ahí un montón de cargas de zapatos llenas de al final le eché a diapositivas que era más barato y luego una vez que apareció el smartphone dejé de echar no sé por qué ahora es algo más normal entre la gente pero yo antes echaba yo por mi cuenta y era como tengo un archivo histórico sobre todo de gente de donde arriba y que es acojonante bueno, apareces tú en alguna foto si te descuidas porque estás viendo y dices pero esto ¿esta foto? ¿de cuándo es? así como en el podcast anterior hablamos de la Vision Pro de Mac que es todo lo contrario de lo que hablamos en un dispositivo que incluye un montón de funciones plataformas en un solo dispositivo en cambio esto es volver atrás volver atrás a limitar a un dispositivo a una sola función es como un libro tú puedes leer en el móvil o en un iPad pero no es lo mismo que un libro en papel para mí no creo que al final todo se reduce a centrar la atención en una acción o sea yo por ejemplo voy al cine por eso porque sé que voy al cine a ver una pantalla a ver una película con un sonido y no estoy haciendo ninguna otra cosa ves la misma película que me pasa mucho la discusión eterna que tengo con la gente películas como por ejemplo Avatar que ahora está en Disney Plus y la gente dice he visto Avatar la segunda y no me parece una mierda yo no voy a defenderla a nivel de guión en ninguna maravilla vamos a ser claros Avatar 1 y 2 son películas concebidas por el director James Cameron exclusivamente pensando en el formato sobre todo está basada en el formato luego el guión te puede gustar más o menos pero si tú no la has visto en el cine en 3D estoy pensando que seguramente el director James Cameron estará pensando lo mismo que yo tú no has visto Avatar tú has visto casi una película de dibujos ánimos en la tele rodeado con tus hijos distraído con el móvil mientras que cenabas y hacías no sé qué y dices no has visto Avatar te lo digo yo no la has visto que a mí me ha pasado con películas así entonces con estas cámaras pasa lo mismo si es interesante lo de todo lo que es en papel de las pocas fotos que tengo yo por ahí mira estas son de Nueva York las que tengo aquí en el estudio pero de la única foto que tengo en papel es una que tenemos tú y yo que está en un corcho en la cocina siempre que nos hicimos en un foto selfie de estos de boda es lo único que tengo en papel y por ahí anda siempre entonces se caía el suelo y dije ay qué pena que no quiero que se ensucie y dije ¿por qué? pues porque está en papel o sea realmente no te importa tanto el formato cómo se ha sacado la foto que no estamos hablando de sacar mejores o peores fotos no son recuerdos claro entonces la experiencia de llevar la cámara encima también tiene es importante o sea por eso que yo creo que triunfan también esas cámaras tan sencillas porque es lo que digo yo que el móvil al final implica sacar del bolsillo desbloquear notificaciones que te vienen distracción cosa que si estás solamente con una cámara de fotos estás a eso estás a eso le das más importancia al recuerdo luego no estás con el pensamiento de yo le decía para mí la diferencia también entre una cámara digital aunque se ha de usar y tirar como estamos viendo que ya van a existir algunas y luego de carreto o sea la diferencia con el móvil es que no sé el móvil yo pienso que sacas una foto más que para recuerdo mucha gente la saca para compartir o sea la vida efímera que tienen las fotos del móvil porque la sacas en el momento la compartes o se la mandas a alguien y luego cuando vuelves a ver esa foto ya es como ha ido un carrete que hay miles de fotos que se pierden que ahora mismo mi sobrina es un caso de estos persona 25 años sé que hay que cambiar de móvil y siempre me dice lo mismo es que lo tengo petao es que lo tengo petao y digo pero cambiar de móvil no es solución y dice bueno ya me dijo que tiene las cámaras reventadas tiene unos cuantos años en el móvil es el móvil que más le ha aguantado a mi sobrina y es verdad que lo tiene reventao y le decía pero la memoria no tiene que ser la excusa porque tú esas fotos te las puedes descargar en algún sitio ¿qué pasa? que la mayoría de la gente que conozco no se descarga las fotos en ningún sitio lo que hacemos es acumular ¿qué pasa? que te obliga cuando te coges el siguiente móvil en vez de 32 gigas tiene que ser de 64 porque te vas a almacenar todo lo que tenías antes más ahora y yo le dije ¿y por qué no quitas por ejemplo vídeos que tendrás grabado que no sabrá ni en qué resolución te haya grabado igual te haya grabado en 4K pues igual no tienes que tener vídeos en 4K de como yo de vez en cuando que hago una limpia de vídeos que he grabado a mis gatos para mandar a mis padres y de repente dices pues igual os he grabado en 4K y dices pero a ver animal de feria quita esta chusta que no vale para nada ¿no? que estamos yendo continuamente a más a más a más ¿no? foto, vídeo que si 4K exceso y ahora igual surge un movimiento contrario ¿no? de que la gente se siente un poco ahogada de todas las posibilidades y quiere ir a menos y centrarse en una sola cosa pero creo que nos pasa a todos fíjate que yo soy el rey de la tecnología y el obseso y que soy adicto a estas cosas y me encanta todo y hay gente que incluso me ha dicho que no me veo tan emocionado con las Vision Pro y digo a ver si pero mi única emoción de las Vision Pro puede ser para como me gusta tanto ir al cine recrear la experiencia del cine en casa pero no estoy pensando tanto en como dice la gente ¿no? me las pongo y de repente tengo 5 pantallas para estar haciendo no sé qué y haciendo no sé cuántos es que llega un momento que al final del día te das cuenta que yo el móvil lo tengo en la mano cuando me doy cuenta de eso y estoy viendo una película cojo y lo tiro literalmente a otro sofá y le hago ¡pa! para decir no me pienso levantar a buscarlo sé que si hago eso no me va a levantar a buscarlo porque si lo tienes en la mano de repente no sé por qué le estás dando la vuelta para mirar una notificación cómo va el último vídeo que ha subido a YouTube cómo va la última publicación de un cliente que ha subido y dices no, no tíralo tíralo y ya está somos tan vagos que no nos vamos a levantar ¿por qué? porque si te llaman por teléfono que es importante te vas a levantar pero el problema es que no nos levantamos para cosas importantes que es que no te vas a levantar para ver la última notificación de no sé qué o cómo va no sé qué o sea no, no para eso no te vas a levantar y dices pues ya está el mejor método ¡tac! sí porque yo me doy cuenta que a veces estás viendo una película o unas noticias y de repente te lanzan una información y tú quieres como complementarla a veces mirando con el móvil ¿este de qué director era? ah pues mira voy a mirarlo en el móvil y estás continuamente con la película y la primera marcha eso es es que es lo que me jode que estoy viendo una película que me está gustando y de repente ¡ah espera! el actor este ¿quién es? IMBD ¿dónde lo he visto antes? y dices ya estás con el puto móvil y dejando de atender a la película y luego conozco mucha gente que hace eso que yo he estado con ellos y de repente te dicen ¡ah! pero esta película no es muy buena y digo hombre has estado más tiempo mirando el móvil que la película por eso que aunque con las Vision Pro veas hasta mejor la película o lo escuches mejor la experiencia nunca va a ser igual que ir a un cine sí porque me imagino que podrás quitar las notificaciones esto es como ya pero tú vas sales de casa coges el coche eso es importante vas a un sitio diferente yo lo hago en parte por eso también todos los viernes me voy a hacer la compra a un centro comercial y han puesto unas salas de cine impresionantes y entonces a mí es como no es ir al cine exclusivamente es salir arrancar el coche irte coger el coche irte a otra ciudad es como mi padre otro ambiente vamos a comer por ahí marisco y me dice si el marisco que hago yo en casa es hasta mejor voy a la lonja compro el marisco lo hago en casa todos los días estás en casa y le digo ya pero es que aquí no estás comprando comida estás pagando la experiencia de estar con tu familia en un sitio diferente y es un recuerdo también es un plan y también no estás porque los padres que os pasará a los que tengáis una edad que los padres llega un momento que si te están haciendo la comida en su casa es que no están ni a la conversación llega un momento que están te presentan el primer plato nos sentamos a la mesa y ya se levantan para hacer el segundo y cuando estás comiendo el segundo ya te están preparando y cuando están en el postre ya están recogiendo la mesa para lavar y dices a ver no yo creo que a veces igual a gente como los padres lo que les pasa es eso que dices no no tienes que estar en la mesa con todos nosotros centrado en lo que tienes que estar vamos a estar todos tranquilos hablando y se sienten como que tengo que hacer más cosas claro hilándole un poco con las cámaras o sea cuando nos preguntamos qué cámara llevar para este verano por ejemplo quizá lo primero que deberíamos pensar es qué tipo de experiencia quieres tener con la cámara o con la gente que vas claro o sea si quieres de repente disponibilidad total rapidez o si quieres calidad vas a estar en una playa y vas a tener miedo a que te roben la cámara ¿tiene sentido esa cámara a la playa? también hay que planteárselo yo cuando fui por ejemplo la última vez con la con la Fuji X-T100 esta lo llevé un día a la playa pero luego te das cuenta que en la playa tampoco sacas fotos no es un sitio para estar sacando fotos o si vas a un concierto por ejemplo es mejor tener casi una desechable o una cámara compacta te llevas el móvil de esto queríamos hablar también para terminar que están saliendo ahora también cámaras con aspecto de compacta antigua pero digitales y limitadas también al número de fotos a mí eso me parece mezclar es que no lo veo lo veo muy absurdo lo veo muy absurdo porque a ver hay app que ya te hacen eso sobre todo pienso ¿quién está dispuesto a pagar ese dinero por eso? hay una mezcla de cosas que no yo no las acabo de entender el concepto yo creo que es autolimitarte es muy triste o sea en un mundo en el que tenemos más posibilidades con dispositivos que te dan más y más yo creo que el rollo de esto es ponerte un límite de fotos y que todas por ejemplo si vas a un carrete es lo mismo que te estás limitando a un número de fotos que pienses más y que eso te obliga a que se convierta en un recuerdo en papel el tema es que yo creo que la gente hoy en día es autolimitarte pero no a la cantidad de fotos es autolimitarte al uso del móvil pero claro comprando esa cámara tampoco te estás tendrías que dejar el móvil en casa prácticamente porque la gente creo que no saca tantas fotos con el móvil ahora entra el elemento distractor que tú decías que yo cuando voy a sacar una foto con el móvil de repente voy a hacer más cosas con el móvil más mierdas pero eso no te va a quitar esa cámara no te va a quitar que tú estés con el móvil en la otra mano y ahora por ejemplo en agosto me voy a Andalucía a tomar el sol y a descansar pues igual sería mejor tener una cámara compacta para la playa y no llevar el móvil directamente porque al final dices voy a sacar una foto aquí en la playa y de repente hay unas notificaciones que tú me dices sí las puedes desactivar pero no lo vas a hacer no lo voy a hacer voy a mirar entra un mail luego voy a mirar twitter luego entras en la ronda de esta de aplicaciones vas saltando de una a otra y de repente te das cuenta pues iba a sacar una foto y al final no he hecho nada es difícil la de dejar el móvil porque al final estás pensando a ver si le pasa algo a tu familia si le pasa algo a no sé qué y si alguien me quiere llamar porque es súper urgente entonces es como entras en esa dinámica y ya no dejas el móvil nunca ahora mismo sales de casa sin el móvil y lo primero que haces es volver a casa es que es así es que somos así porque estás siempre pensando ya y cuanto mayor te haces más piensas más piensas en estas cosas de y si pasa y si pasa y si me llama basta que no lo lleve para que me llame alguien existe un punto de nostalgia yo creo que hay un punto de nostalgia teléfono fijo de de que la experiencia no es igual no es tan intensa o sea creo que antes cuando te ibas de viaje volvías no habías contado absolutamente nada del viaje a tu familia y te sentabas y te vas el coñazo luego y ibas con las fotos y empezabas a contar tu viaje cosa que ahora lo vas contando en directo pero de una forma descafinada por whatsapp que coñazo es la gente que cuenta sus viajes es como las relaciones ahora estamos en un mundo en el que con las redes sociales dices pues tengo un montón de seguidores amigos de facebook pero creo que es mejor tener un buen amigo que tener miles y miles en redes sociales a ver es que las redes sociales no son amigos son seguidores punto se acabó son números no son personas pero es lo que creo que estos dispositivos estos medios o redes sociales están acabando por difuminar un poco la experiencia de usuario si 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 a ver eso está más que comprobado que nos distraen que nos que hacen que se diluya todo yo cada vez valoro más por ejemplo el hecho de quedar con mis amigos a tomar un café a tomar una copa a tomar un vino a tomar un pincho cada vez lo valoro más porque al final dices es que esto es la realidad claro es que ahora estamos todo el rato ponemos una pantalla en la mitad de la realidad es un medio vas a un concierto y todo el mundo sacando fotos y vídeos o vas a ver un partido de fútbol todo es una basura lo típico un partido de fútbol y la final de tal y va a tirar un penalti y salen un tropecientos mil flashes pin 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 eso son los fotógrafos no pero en el estadio quiere decir que todo el mundo está con la cámara en la mano para transmitir a sus amigos así vamos a hacer un llamamiento a la gente el flash de móvil de cámara pequeña de cámara grande a más de dos metros no sirve para tomar por el culo quitarlo hostia es ridiculísimo ver a la gente me da igual aficionados profesional no porque no suelen hacer aficionados con cámaras gordas aficionados con móvil quitar el flash no vale para nada eliminarlo de vuestras vidas que nunca sea un motivo de comprar una cámara que lleva flash incorporado no vale para nada y menos a ochocientos metros como este caso que has dicho del partido de fútbol no vale para nada es que no saben quitarlo a veces a mí me pasó que con un compañero en el safari íbamos dentro de una furgoneta y sabía comprar una reflex de estas que saltan el flash automático ay que nervioso me pone eso y estaba continuamente saltando el flash dentro del coche es lo mejor para los animales además para dejarles tranquilos todo el rato pa 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 que dices no lo dijiste trae pa aquí coño te voy a quitar esto yo lo que no he probado y me gustaría es el tema de las gopro ya pero para eso es para deporte para si te vas a ir a una cala si te vas a ir a una pero eso es para grabar más que para para vídeo más que para foto sí para vídeo más que para foto para foto meh meh gopro pues para la nieve te iba a decir si tienes una en casa no no se la da obliga ah vale vale te iba a decir joder chaval que tienes una en casa no me jodas eso te quise más para acción para para movimiento pero o sea acción concreta ni siquiera te vale para vas a andar en bici vas estiando claro que a mí tampoco me transmite una imagen muy real porque distorsiona tanto el ojo de pez que me suelo quedar como es que no me estás transmitiendo mucha cosa que luego vale ves gente o sea tienes que hacer algo muy impresionante para que te transmita esa gente que va por unos riscos que dice se va a matar este tío que hace pero yo cuando veo gente que va en moto y se pone en el casco ahí la GoPro digo chico vas por una carretera que aburrimiento o sea me aburro hay que saber creo que la gente tenemos que saber ya para terminar el podcast no solamente o sea que formato que quieres transmitir que formato es el que mejor funciona pues ahora dices ahí lo de la GoPro pues funciona con unos casos muy concretos muy concretos los 360 grados pues otra cámara por ejemplo se me ha parecido muy interesante depende lo que vayas a grabar pero claro es que la gente yo creo que compra y después lo adapta a cualquier cosa y dice voy a sacar esto y dices ya pues que no interesa o sea yo creo que cada formato está pensado para una determinada ocasión para un tipo de experiencia diferente no es que sean mejores ni peores sino que una experiencia que te va a dar una cámara va a ser diferente cada una es claro no es lo mismo sacar pues con una cámara pues como tengo la X-T1 que es todo manual al final estás entretenido estás disfrutando del hecho de sacar fotos más que del resultado está haciendo pensar cosa que por ejemplo nunca hemos visto nosotros aunque sé que muchos trabajáis así nunca hemos visto nosotros factible hacer una boda con estas cámaras de Fuji porque estoy seguro que sois igual de rápidos o más que nosotros los que tenéis cámaras como la X-T3 la X-T4 porque la he escogido el punto pero yo decía tanta ruedita o sea yo necesito una velocidad pero vamos la velocidad del rayo a ver estas son para ir de paseo para mí la X-T1 quiere decir la que tengo yo está en la 4 ahora que podría hacer una boda con eso sí claro con las mismas condiciones bueno sería cuestión de saber llegar al punto cogerle el punto a la cámara saber meterle los automatismos configurar botonaduras o sea podrías llegar ahí pero creo que la gente que trabajáis por favor los que tenéis cámaras de este tipo como la X-T4 decídnoslo porque me parece interesante creo que es que creo que en el grupo no hay ninguno no hay nadie no no creo que no hay nadie pero yo estoy seguro que por ejemplo Edu López compañero nuestro de YouTube estoy seguro que una boda no echa tantas fotos como nosotros yo no digo que sean mejores ni peores digo cantidad estoy seguro que no porque nosotros además desde que tenemos las mirrorless de Canon madre del cordero igual te lleva a pensar más no sé sí sí el slow el slow photography que se puso de moda hace un tiempo que yo creo que es que FUG iba por ahí que decía piensa un poquito más que no sea tal 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 es que igual dices valoro igual otras cosas dentro de mi fotografía la ergonomía en la mano para mí es mucho mejor la de Canon sí claro a ver y la gente que más piensa la fotografía es la gente que incluso va con formato medio de las bodas que dice ahora sí porque cada foto se igual saca cinco fotos a los novios pero súper pensadas dónde está la luz dónde está no sé qué nosotros a veces es probar probar está ahí la luz venga pruebo queda mal otra entonces eso acaba siendo está claro que el poder conlleva una gran responsabilidad no y bueno comentarnos si qué cámara usáis vosotros en vacaciones ya sea en telegram o si escuchas en youtube también puedes déjanos un comentario ay que me da a mí que va a triunfar el teléfono claro que me da a mí que va a triunfar el teléfono ya lo verás bueno niños niñas a los que nos vemos en septiembre que va a ser un hasta luego este hasta la siguiente temporada y ya sabéis si queréis alguno tener tres meses de membresía gratis hasta el día 29 de junio tenéis tiempo para dejar una reseña de cinco estrellas en apple podcast con comentario con comentario si no a la puta calle bueno un besito chao un buen verano chao